Es por eso que se está haciendo en todas las zonas del Estado para precisamente recoger todas estas inquietudes, propuestas, alternativas, quejas de las y los ciudadanos en este gran sector que es en el distrito donde yo estoy que la mayor parte, el 80% es de gente de comunidad donde hay varios dialectos que todavía prevalecen en la zona y es un acervo cultural. Por lo mismo tenemos que contemplar que estas iniciativas, estas propuestas ciudadanas se puedan reflejar en estas modificaciones a la ley electoral.